DEBATE SEMANAL Oscar Sicone y Astrid Huerta son asesores en desarrollo humano y social que desde hace varios años vienen desarrollando un excelente trabajo sanando conciencias fortaleciendo el espíritu, alejando las malas vibras, curando las enfermedades mentales en pocas palabras, enseñando a vivir bien vivir bien, una simple frase, pero que tiene una profundidad y significado incalculable para ello, este reportaje lo dividiremos en dos partes la primera tiene que ver con el estilo de vida que Oscar y Astrid decidieron construirla hace varios años Llegamos a la bella ciudad de Caraz, un clima cálido y saludable nos recibe luego de permanecer por algunos minutos, nos alejamos y comenzamos a ascender por la Cordillera Blanca un paisaje agrícola y lleno de verdor nos acompaña acaso el presagio de algo mucho mejor que nos espera metros más arriba cuando lleguemos a nuestro destino luego de aproximadamente 45 minutos de haber recorrido por una trocha carrozable pero en buenas condiciones, estamos llegando a nuestro destino Santa Cruz, Guaripampa nos llama la atención el impresionante paisaje así es nuestra tierra, limpia y verde como si un pintor las hubiera pintado con el pincel y la acuarela y llegamos al hogar de Oscar Sicone y Astrid Huerta un cálido recibimiento es el primer contacto con ellos se trata de uno de los lugares privilegiados por la naturaleza es el Edén, Guaripampa, Santa Cruz, Guaylas Caraz hace 12 años Oscar Sicone de nacionalidad argentina decidió radicar aquí Astrid lo hace ya 7 años ambos renunciaron la vida de la ciudad las comodidades, el buen trabajo para comenzar desde cero decidí por segunda vez, porque la primera vez fue en el año 82 que llegué a Perú decidí por segunda vez, en el año 86 venirme a vivir a Caraz y elegí Caraz, me gustó muchísimo y desde el año 87 ahí nacieron mis hijos mi hija es Caracina, mi hijo es Yungaino y después ya surgió todo este tema del problema del terrorismo un montón de problemas que hubo circunstancialmente me tuve que volver a Lima y ya en el año 2000 me vine definitivamente para aquí otra vez y ya con el objetivo de vivir no en una ciudad rural sino en el mismo campo entre ellos existe un común denominador ama en la naturaleza al aire puro el trinar de las abecillas el contacto con el campo lejos de la vida urbana estresante que parece asfixiarnos día a día aquí todavía se respira el aire más profundo y limpio y lo más importante el ser humano está en contacto personal y espiritual con la madre naturaleza es un privilegio incalculable la mayoría de las personas anteponemos las cosas materiales pero descuidamos nuestro organismo que tenemos 95 billones de seres vivos en nuestro planeta que es nuestro cuerpo somos responsables de los 95 billones alguna vez del día nos hacemos responsables pensamos en ellos pensamos en que ellos están dentro nuestro son seres vivos nuestro corazón el segundo cerebro que tenemos es el corazón está demostrado ahora con las neurociencias que el 80% de las células son neurales o sea es un cerebro no es un músculo como pensaba Musquera hace 20 años atrás entonces un poco la idea es que la ecología empieza por la ecología humana después viene la ecología con el entorno con el medio ambiente entonces yo siento que aquí mi medio ambiente está feliz ambos viven en este hogar parecen sentirse como en el paraíso claro la madre naturaleza les brinda todo simplemente hay que aprovecharlo pero en forma racional para no atentar contra ella tratan de reducir a su mínima expresión cualquier actividad que pueda contaminar el medio ambiente llevan una vida plena preservando el equilibrio ecológico por ello para cocinar sus alimentos por ejemplo lo hacen en lo posible con este horno solar cuyas bondades son realmente espectaculares este es un horno solar en este momento estamos cocinando cuyas para cocinar guiso a la hora del mediodía puede demorar media hora cuarenta minutos y una de las grandes ventajas que tiene es en que se economiza en que se economiza en todo lo que fuera uso el uso de gas el uso de leña este horno solar tiene la gran ventaja de que para la persona que cocina es mucho más sano y orgánico para su salud y que la persona en este caso las personas que cocinan en su casa las mamás podrían dejar a las ocho de la mañana como nosotros dejamos ocho y media la comida y después se van y vuelven a la hora determinada sacan la olla y ya tienen la cocina armada estamos ahorrándonos estamos en este momento ahorrándonos el uso indiscriminado de todo lo que significa la leña estamos protegiendo nuestros bosques y tenemos una ventaja que es mayor todavía que con el horno solar las empresas internacionales que financian los bonos de carbono aquellas personas que fabriquen estos hornos le darían el financiamiento para a través de los bonos de carbono para que ellos creen sus propias empresas si nosotros al estar en espacios como este que son espacios en contacto pleno con la naturaleza nos damos cuenta de que la vida va más allá de aquello que tú puedes comprar eso te la economía bueno este mundo que está muy enfocado al consumo te dice que mucha alegría puedes conseguirla con dinero nosotros hemos aprendido que nada de eso es suficiente sino que nosotros tenemos que empezar a integrarnos a la naturaleza en el caso en el caso de los proyectos por ejemplo tienen que empezar a sanar a los individuos y a las familias aquí hay de todo como en botica como se dice popularmente la horticultura les provee de todos los insumos naturales desde hortalizas hierbas medicinales alimentos sanos todos ellos cultivados orgánicamente la crianza de animales menores también es otra labor que desarrollan los cuyes son criados técnicamente para cualquier ocasión como la que tuvimos algunos metros de aquí también encontramos lindos conejos y la alfalfa al alcance de ellos para la comida en esta vivienda no hay fluido eléctrico no lo poseen porque entienden que la naturaleza necesita menos calor las luces convencionales son reemplazadas por lámparas solares que se recargan diariamente para ello Oscar se encarga de colocarlos a la luz solar para usarlo en la noche es una lámpara solar que se carga durante la mañana y simplemente esta es una celda solar individual para esta lámpara y la carga y dura de 4 a 5 horas puede ser como la usamos como linterna o si no la colgamos en distintas partes de la casa donde necesitamos tener luz y si da una luz bien intensa funciona que es una lámpara relativamente moderna en el interior de la vivienda también hallamos muchos detalles se aprovecha al máximo todo lo que la naturaleza nos provee y y y y y y y y y La segunda parte de este reportaje tiene que ver con las actividades que Oscar y Astrid llevan a cabo desde hace varios años, las terapias grupales. Para ellos existen tres aspectos fundamentales que hay la necesidad de desarrollar la interacción corporal, emocional y reflexiva. Estas terapias grupales son perfectamente aplicables en todos los sectores, salud, educación, proyectos sociales, medioambientales, grupales, sobre todo familiares. Este es mi espacio personal, un metro veinte, un metro cuarenta. Aquí tres metros es el espacio social y de tres metros para allá es el espacio público. Entonces una persona para tener actitud tiene que saber a qué distancia están las personas a las que le quiere transmitir una vibración y tiene que saber llegar en el paralenguaje, por ejemplo, que son los tonos de voz. Nosotros no manejamos tonos de voz. Entonces por eso a veces nos descontrolamos y la gente dice, me estás gritando. Para lograr el cambio cualitativo, toda persona debe tener un proyecto de vida. Hay que trabajar en este aspecto. Nosotros apostamos porque las personas empiecen a encontrar desde lo más profundo de ellas una integración, una integración de mis emociones, mi cuerpo en un estado de bienestar, mis pensamientos alineados a los sueños, a los proyectos de vida. Nosotros cuando vamos a trabajar con instituciones o cuando vamos a trabajar a las escuelas, siempre les decimos hay que tener un proyecto de vida y ese proyecto de vida tiene que estar en armonía con todo, con toda la vida familiar, con la vida de una institución. Con un proyecto de vida claro, fijo, que toda persona debe tenerlo, comenzará el cambio de cualquier persona. Finalmente es el objetivo, el cambio en las personas, en el ser humano. Esta propuesta empieza por trabajar muy profundo la integración humana, la integración de los grupos y lo que apostamos nosotros es de que el desarrollo humano sea la base de todo, la base de los proyectos sociales, de los proyectos productivos, de los proyectos medioambientales. No podemos olvidar que el humano en su esencia es el principal agente de cambio, pero no podemos cambiar si seguimos atados a rencores, a frustraciones, a cosas que no nos impiden avanzar. Entonces esa es nuestra apuesta. Dentro de este trabajo de terapias grupales, la naturaleza se convierte en un escenario especial que hay la necesidad de tomarla muy en cuenta. En cambio ahora nosotros tenemos que empezar a pensar en nosotros y no es una actitud egoísta, es una actitud de responsabilidad que uno tiene con uno mismo. Entonces si no me empiezo vinculando conmigo, si no me pongo bien, si yo no empiezo a manejar, a gestionar el estrés, porque hasta ahora todas las terapias han tratado de controlar el estrés y entonces controlar las emociones reprimidas. Y no es así, hay que gestionarlas. Si yo empiezo a gestionar mis emociones, mi familia empieza a ver a un ser humano que es consecuente y está integrado. Entonces no necesito decirle a mis hijos, si soy padre, de que gano mucho dinero, de que tengo tarjetas de crédito, de que te voy a comprar cosas. No, simplemente con mi ejemplo mis hijos van a empezar también a construir y aportar, a gestionar también sus emociones y esas familias forman una sociedad. Acompañar asesores en desarrollo humano y social, SAC, es el proyecto que fundaron hace algunos años y desde esta óptica vienen trabajando fuertemente ambos. Estoy como que me estoy alterando, me estoy alterando, inmediatamente hay que hacerle recordar el cuerpo, tus pies, tus pies y me voy a dar cuenta que el ponerme en esta posición me va a afianzar, voy a estar más tranquilo, más seguro, voy a tener, voy a ser más colaborativo, voy a poder relacionarme mejor. Entonces de eso se trata lo que vamos a hacer. Cómo el cuerpo me ayuda a encontrar otros estados de ánimo que me permiten ser más feliz, al final de cuentas es eso, ser más feliz, estar más integrado. Yo hago bastante deporte, juego volei y yo pensaba que estaba mal por eso, porque he venido con unos dolores tremendos, inclusive a mi hija en la noche le estaba haciendo que me fronte o me aplasta, pero ahorita no tengo nada, nada de dolor, se me fue toda la dolencia. Por este apoyo que nos da en un momento espontáneo, nosotros no pensamos hacer este trabajo hoy día, porque realmente cuando Grae nos invitó nos dijo vamos, vamos a ver una nueva experiencia y como nos gusta salir al campo, dijimos perfecto, es feriado, así que vamos, ahora no me interesa la hora, así que tengo tiempo hasta. Gracias por todo, gracias a todos ustedes, muchas gracias. En lo personal me gusta mucho la naturaleza, porque con mi madre y con mi papá y con mi familia nos vamos a la naturaleza y es relajante caminar descalzo en la champa y sentir esa vivacidad de la naturaleza y bueno esta experiencia que hemos compartido todos nosotros es muy espectacular y yo en lo personal no pensaba vivirlo y es una experiencia muy magnífica. Reencontrarnos posiblemente con nosotros mismos, darnos ese regalo de querernos, por ejemplo a mí me parece extraordinario recibir ese afecto y dar ese afecto pensando en esa persona y nos hace reflexionar posiblemente en esas terapias, inclusive te toca hacer con gente desconocida pero está allí tus ganas de querer que la persona se sienta bien y orar por la salud, por cada uno de ellos. Este es el trabajo que se desarrolla en acompañar, para Oscar y Astrid la vida no tiene ningún sentido si no se produce un cambio interior, emocional, espiritual pero vinculado con el medio natural, ellos decidieron apostar por ello y vaya con que éxito, vivir bien si es posible, todo se encuentra en nuestras manos y tomar la decisión, decisión que un día Oscar y Astrid lo asumieron, el cambio debe comenzar hoy, no mañana, hoy. ¿Usted se anima? Debate semanal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!